Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar estas imágenes que es de otra figura que es de un crossover entre Transformers y otras producciones y bueno, en esta ocasión la producción que colaborará con Transformers a través de esta figura será con la serie G.I. Joe y bueno, podemos ver que el protagonista de G.I. Joe, o sea, Staker, llamado Lonzo Staker Wilkinson O'Ring se va a unir con este personaje que es Bumblebee en esta ocasión Bumblebee es un vehículo militar y bueno, vamos a ver las imágenes de esta figura y bueno, acá podemos ver a este Bumblebee, si retrocedemos un poco, esta figura se llama Bumblebee AWE y bueno, y acá podemos ver, vamos a regresar a la imagen, y acá podemos ver a Bumblebee AWEB transformado en su modo alterno como yo ya dije, es un buggy de combate militar, como ustedes pueden apreciar y acá podemos ver a Staker subido a bordo de este personaje bueno, y acá podemos ver, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de esta misma figura bueno, y acá podemos ver una imagen promocional de Bumblebee AWEB y acá podemos ver a Bumblebee AWEB, eso quiere decir acá podemos ver a Staker precisamente, bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a AWB Staker Bumblebee transformado nuevamente en su modo vehículo y acá podemos ver a Staker, precisamente tomando el cañón, la metralleta de este Bumblebee y bueno, y acá podemos ver también a Bumblebee en su modo robot pero en esta ocasión subido a Staker en la espalda de Bumblebee y sosteniendo esta metralleta, como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos ver nuevamente el empaque de este Bumblebee AWEB Staker junto a Staker de G.I. Joe, precisamente y bueno, y acá podemos ver, bueno, esta imagen ya la mencioné pero en esta ocasión es con fondo blanco, como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos ver esta misma imagen, tanto de Staker como Bumblebee unidos y también en fondo blanco, al igual que el anterior y bueno, y acá podemos ver a Bumblebee AWEB Staker haciendo una pose de batalla, sosteniendo su arma en su mano derecha que además es la metralleta en su modo vehículo y acá podemos ver a Staker también y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y acá podemos ver a Bumblebee AWEB Staker